Buenas tardes, bienvenido al ciclo de conferencias La Ventana Alternativa. Hola, para los que no me conocéis, yo soy Andrés Espinoza, el organizador y presentador de las mismas. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en esta nuestra primera conferencia aquí en Fuengirola. Agradecer a sí mismo al Ayuntamiento por abrirnos sus puertas y a sus miembros, en especial a Cristina Arjona, Carmen Malo, a la Concejaría para la Igualdad en la persona de Ana Mata, la tenemos aquí presente a las tres. A Fuengirola Televisión, que lo tenemos grabando el evento y la presentación que ha hecho del ciclo de conferencias. En especial al programa Quédate conmigo de Ana Porras. Agradecer a nuestra colaboradora y amiga Estela Martos y a su centro Feldenkrais Estela por la difusión del evento y por hacer de conexión entre las partes. Agradecer a los compañeros que lo han recibido en la sala y acomodado. A Olga Sigüenza, que es la chica que lo ha recibido con la hoja. Al técnico que está grabando el evento, Guillermo, y su tío Dani, que acaba de irse. Por cierto, cualquier incidencia de las que haya habido con la página, con el fin de mejorarla y que no volváis a tener problemas, se lo podéis comentar a él. Es el chico que está con la gorra allá al fondo, Guillermo, con la cámara. Así que cualquier incidencia en beneficio vuestro y nuestro propio, se agradece que la comentéis. Normalmente es que suelen entrar los correos con la entrada por spam o correo no deseado. Y otras veces hay personas que se inscriben, se suscriben a la página, pero no al evento. Pero bueno, lo consultáis con él. Por supuesto, agradecer a nuestra ponente su venida a nuestro ciclo de conferencias. Y para finalizar, de darle las gracias a nuestra cantautora. ¿Ahí? Venga. Para finalizar, darle las gracias a nuestra cantautora Neo, que como viene siendo habitual, nos abre las conferencias con un tema de su creación. En este caso, el nombre del tema es libertad. Y al término de la canción haré una breve presentación de Lisa, dando paso a la conferencia. Espero que os guste. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo este momento y voy a compartir mi libertad con vosotros. Si quieres vivir, muere. Acéptalo. Sal de aire. Entra, rutina. Siéntete. Vívelo. No me llames loca, poseída mi corazón. Llámame loca si me lleno de corazón. No me penses, no me quieras lo que debo hacer. Que la vida son dos libras y yo quiero. Ya no sé. Sé que no adentro lo que me gusta. Lo que me llaman es lo que me gusta. Y si te molestas, alma lo venás. Viva la vida conmigo en la vida. No me llames loca, poseída mi corazón. 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 Cuando me llames loca, poseída mi corazón. No me llames loca, pose fruition. No me llames lo que debo hacer. Que la vida son dos días y yo quiero nacer Bueno, para continuar con la presentación de Elisa Elisa es terapeuta y formadora en lectura de aura y terapia esenia Ha sido formada en Francia por Anne Givodon No sé si lo he dicho bien Y el doctor Antoine Aix-Ram Es también la traductora habitual de Anne para los cursos y seminarios que imparten España Sus experiencias personales y los retos de la vida Le han dirigido paulatinamente a desarrollar los dones que ya presentaban su niñez Respecto a la capacidad de visualizar el aura Aprendiendo a desarrollar esta y otras capacidades mediante formación En terapia esenia Aplicándolo para ayudar a las personas a reencontrar el equilibrio en sus vidas Actualmente se dedica a la formación de nuevos terapeutas Impartiendo talleres y cursos por toda España Sin más, deciros que al finalizar la conferencia y como despedida Neo volverá a cantar otro tema de su creación llamado Camino Y antes de dar paso con la conferencia Me gustaría que guardásemos un minuto de silencio Porque hoy es 11 de marzo Y hace 12 años sufrimos un terrible atentado en Madrid Y en memoria y recuerdo de esas víctimas y familiares Que también fueron víctimas En realidad fuimos todo el pueblo español de alguna forma Pues sugiero un minuto de silencio Gracias 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 Bueno, sin más Le cedo la palabra a la verdadera protagonista del evento A Elisa Bernal Bienvenida Pues hola a todos Gracias por estar aquí Gracias por haber hecho posible esto a los que lo han permitido, organizado y hecho real También gracias por haber hecho un minuto de silencio de silencio También gracias a Andrés por su valiente aventura en la cual dentro del programa que va a iniciar ahora Y creo que va a romper quizás muchos esquemas dentro de poder hacer público un poco algo que se queda un poco tabú siempre Algo más interno de la persona Y espero que tenga éxito y que nuestras mentes se puedan abrir a algo un poco diferente de lo que siempre estamos escuchados a oír Y bien, estamos aquí y voy a intentar de mi manera simple porque yo soy una persona que me expreso de una manera muy simple Y no tengo grandes diplomaturas a enseñar ni a demostrar simplemente expresarme de una manera simple por mi propia experiencia Algo que a mí me hizo cambiar mi visión, me hizo cambiar mi manera estrecha de ver el mundo y de verme a mí misma Y hoy pues se trata de unas terapias nuevas pero también de un despertar de conciencia De una manera diferente quizás de ver las cosas Entonces hoy si vamos a abordar un tema que se llama un poco raro, una de las formas pensamiento Vamos a explicar lo que son y quizás a algunos pues les va a resonar No los alumnos que ya lo conocen, que hay muchos, van a ir a la sala Pero sino otras personas que igual les suena primero todo nuevo Pero que sin embargo van a resonar quizás a poder reconocerlo dentro de ellos Porque nada de lo que se va a hablar aquí está ajeno dentro de nosotros Y es a esa parte que desconocemos de nosotros mismos que quería hablar Que se llaman las formas pensamiento Estas terapias esenias de las que hago referencia en todos mis cursos Que no son patrimonio mío Detrás hay unos científicos El doctor Antoine Ashram que es un médico Que ha escrito un libro con su esposa Angie Baudon Y que viene, llevan un soporte realmente científico Pero una manera un poco nueva para todavía los que estamos acostumbrados a oír las cosas de una cierta manera Pero ya se está moviendo muchas cosas Y seguro que si estáis aquí es porque ya también habéis oído de otra manera Entender un poco lo que pasa dentro de nosotros Entonces estas terapias esenias son muy ancestrales Porque se llaman esenias porque tienen un nombre de los últimos que sabemos que las utilizaron Que fueron los esenios Los esenios era directamente una secta Directamente de la época de Jesús Pero estas terapias no tienen nada de séptico O de sectario Ni mucho menos Yo hablo algunas palabras Hablo un poco raras Es mi manera de decirlo Tengo una cultura francesa Entonces me invento muchas palabras Pero se entienden Entonces las terapias Estas como digo Eran vanguardistas Son vanguardistas hoy en día Porque realmente en esa época Se utilizaban ya Pero han sido hoy días sacadas a la luz Porque en estos momentos El ser humano está muy necesitado De poder recobrar un poco su camino interior Y ver un poco Por qué enferma Qué emociones está constantemente emitiendo Y todos esos programas que tenemos Y que no sabemos que los tenemos Muchas veces nosotros pensamos que actuamos por nosotros mismos Pero no hay algo que hace que actuemos de esa manera Entonces por esa parte parece un poco heavy Pero veréis que todo va a ir encuadrándose Entonces a mí me gustaría también Como tengo costumbre siempre Es que vosotros Cuando yo estoy hablando y contando cosas Que si hay dudas o lo que sea Levantáis la mano Y yo pueda contestar a eso Porque tampoco sé hasta qué punto el público Cuando es un público grande Me sigue Cuando hago mis cursos Son grupos pequeñitos Y veo un poco la gente Y veo un poco si me sigue o no Y entonces intercambiamos Y vamos siguiendo un poco el ritmo Cuando sois tantos Pues ahí me pierdo un poco Para ver tantas auras Pero me podéis interrumpir Y voy guiando entonces mi discurso Según vuestras necesidades Porque en una conferencia de dos horas No voy a contar toda la vida de los esenios Ni de las formas pensamiento Pero vamos a dar una idea un poco De que hay algo quizás Que os haga un planteamiento Y eso es quizás la finalidad De este primer encuentro Entonces quiero que sea algo Pues eso Que no sea sola Yo la que hable Que también me podáis Participar en ello Entonces De estas terapias esenias Llegamos a lo que es La forma pensamiento Que es el tema Que yo quería tocar hoy Pero sin embargo Vamos a explicar un poco Que son esas terapias Las terapias esenias Digamos Ellos Los esenios de esa época Se dedicaban Digamos A curar las personas Era el tiempo Estaban los romanos Toda esa época Y ellos Sin embargo Incluso Pues estaban conocidos Porque se dedicaban Simplemente A las sanaciones Como había Eran los médicos De esa época Entonces curaban Con hierbas Con esencias Y conocían muy bien El cuerpo humano Pero no lo conocían Como nosotros Lo conocemos Hoy en día A través de nuestra Medicina moderna Ellos no tenían Todas esas sofisticadas Aparatos Tenían Los ojos Y miraban A través de Los ojos Miraban Y podían ver Los diferentes Emanaciones Del cuerpo Que son Las diferentes Auras Hoy en día Ya hay máquinas Científicas Por ejemplo La máquina Kilian Y otras Que sí Están Demostrando Y ya se sabe Que efectivamente Hay un cuerpo Energético Y diferentes Emanaciones Que se llaman Auras Y hay varias Emanaciones Hay varias Auras Cada una Tiene una función Específica Y es ahí Donde ellos A través de una lectura En un muro Clarito Con una velita Y una luz Adecuada Pues podían Poniendo la persona Enfrente Podían ver Todas las emanaciones Y cómo funcionaba Su cuerpo vital Porque el cuerpo vital Que es al que Nosotros intervenimos Dentro de estas terapias Es la chispa Es decir Sin ese cuerpo vital No hay vida En el cuerpo físico Es decir Su soporte Realmente Es el soporte Del cuerpo físico Cuando una persona Se muere Pues Su cuerpo energético Se apaga Y no hay vida Ya Es la chispa Que le da La vida Y es curioso Que la medicina moderna No haya todavía Querido Todavía Digamos Ahora cada vez más Y os puedo decir Que hay muchos médicos Que se están formando Ya dentro de este tipo De terapias Y sorprendentemente Al principio Están sorprendidos Pero también Gratamente Pueden verificar Y son de los más Interesados Y más buenos Alumnos Para mí Incluso Al principio Un poco mentales Porque tienen que romper Un poco de esquemas Pero una gran colaboración Para poder No rechazar La medicina convencional Que está y sirve Para algo Evidentemente Pero para poder colaborar Y eso es lo que Yo intento De transmitir Que no haya Un enemigo Siempre detrás O algo Esto no vale Esto si vale Todo vale En su justo medio Entonces Este cuerpo vital Es en el cual Intervienen Las terapias esenias Nosotros intervenimos ahí En ese cuerpo vital Y en los diferentes cuerpos De cuáles Emanan Sus diferentes Auras Porque tenemos Diferentes cuerpos Y Y El más denso Es el físico Que es el que conocemos Y todo eso Se ve al ojo Y es un ejercicio Que se puede hacer Y que los alumnos Les enseñamos A verlo Es decir Con los mismos medios Que tenían los esenios No hemos cambiado Ponemos la velita Ponemos la luz Y vemos aparecer Los diferentes Campos Con los diferentes Colores Y las diferentes Digamos Posibilidades De De no pasar bien La luz A través De ese cuerpo energético Entonces Vemos los bloqueos Con el ojo Simplemente Vemos los bloqueos Que puede haber Y esos bloqueos ¿A qué son Debidos? Y ahí es donde Digamos Un poquito Quiero abordar Estos bloqueos Esa no luz Centímetros Alrededor Pero Nosotros tenemos Más cuerpos Pero Ella es un poco Diferente Al cuerpo vital De una planta O de un objeto Inerto Pero por ejemplo Los cristales Tienen también Un campo muy grande Energético Todo está vivo Alrededor de nosotros Todo No solo nosotros Y los animales Todo Y es muy interesante Cuando se puede estudiar Esa parte Que los esenios Conocían Y Que nos han transmitido Podemos ver Entonces Que ese cuerpo energético Tiene un circuito Energético Por donde pasa la luz La luz El prana Le llamamos Que Es por donde Hay grandes venas En ese cuerpo vital Que se llama Nadis Y pasa el prana Que es esa luz Que es nuestra energía Que nos da la vida Y en esas venas Que hay circuitos Hay 800.000 circuitos Es totalmente Una malla A la cual El ser Cuando Digamos El fetus Va a entrar dentro Ya De ese cuerpo energético Que primero está Antes de que Entre el físico Dentro A los 21 días Va a entrar dentro De la malla De la malla Energética Entonces Todo eso Los esenios Lo sabían Y es esa malla Que tiene Que nos da Una luz Una luminosidad Si todo funciona Si todo funciona bien En nuestro cuerpo físico En nuestros pensamientos En nuestras emociones Y esa malla Con esos raíles Hay nadis principales Y hay también Y hay también Como se llama Carrefour Cruces Y en esos cruces Son puntos Que muchos Coinciden Con los puntos De acupuntura Otros no Y ahí es donde Se va estancando Poco a poco Una energía Digamos De polución Que va a hacer Que todo lo que es Los circuitos principales Se atoren Y Al atorarse Esos circuitos principales Va a repercutir Poco a poco Sobre el plano físico Para que el cuerpo físico Esté en buena salud Esos circuitos energéticos Tienen que estar Bien Desatorados Y abiertos Nosotros ¿Qué vemos En la lectura De Laura? Zonas más oscuras Y esos circuitos Atorados Y ahí Por eso también Es preventivo Porque puede Que la dolencia No haya todavía Aparecido En la persona Pero ya Hay una posible Si continúa Dentro De ese mismo De esos mismos Que ahora veremos Pensamientos Y situación de vida Va a dar Con el tiempo Lo que le llamamos Con nosotros Enfermedad Entonces Para los esenios La enfermedad Es una falta de luz Simplemente Es decir Es una iluminación A hacer Dentro De su vida De sus pensamientos De su manera De ver el mundo Entonces Veis un poco Que hay personas Que viven Toda la vida Dentro de Unos pensamientos Muy limitados Muy negativos Con muchos miedos Muchas culpabilidades Muchas emociones Porque ya He tocado El tema Las emociones Son ellas A la base De todo esto Que vamos a llamar Luego Formas pensamiento ¿Me seguís hasta ahora? Para muchos Todo esto Pues Os puede ser familiar Depende De donde vengáis Si venís De terapias alternativas Pues Os puede sonar Más normal O normal totalmente Hay gente Que es la primera vez Que igual va a escuchar esto Y le puede sonar Un poco raro Porque realmente Está a la base De todo Ese circuito energético Que nosotros Le llamamos El cuerpo etérico Y el cuerpo mental Y el cuerpo emocional Esos cuerpos Que emiten Esas auras Que también Los colores Y las formas Nos van a dar Una lectura Entonces Un terapeuta de senio A través de una lectura Va a ver realmente El estado De la persona Va a ver Cómo se encuentra A nivel de sus pensamientos Por los colores A nivel de su conciencia Por sus colores De sus limitaciones Y a nivel de Incluso Pues Ya Si esos circuitos Están más o menos Luminosos Más o menos Atorados Que va a repercutir O ha repercutido Ya Sobre su cuerpo físico Luego Ese cuerpo vital Como dije Es una malla Pero es una malla Completa Es la representación Total De tu cuerpo físico Es decir Que tú Tienes Es un doble tuyo En vital Es decir Los órganos Tienen Es igual Tú tienes Un órgano Físico Y su contraparte Etérica Es decir Que puedes tener Pues el hígado Físico Pero también Pero también Está el hígado Que es etérico Entonces ¿Qué hacemos nosotros aquí? Vamos a intervenir Ahí directamente Haciendo incluso Incisiones Para abrir El campo etérico Pero no en el cuerpo físico Sino en el cuerpo vital Y llegar A esos órganos Que están A falta de luz Y extraerlos Pero no los físicos Sino la contraparte Para poder Reparar Y ayudar Dentro de eso ¿Eso qué significa? ¿Que la persona Se va a curar? Pues puede Efectivamente Se ha dado muchos casos Y se da el caso Pero no es que Porque tú intervengas Que la persona se cura Es porque esa Entrada de luz Le va a hacer cambiar Porque es el cambio La persona es ella La que se cura Y la persona se cura Por el cambio Había un dicho De un gran filósofo Que ahora mismo No me acuerdo O no digo el nombre Por no decir tonterías Que dijo Para curarte Al lo contrario Que has hecho Para enfermar Pues es exactamente Eso En realidad Porque somos nosotros Los que enfermamos Claro La mente ahora Te va a decir Un montón de cosas Y todo tiene Su respuesta Porque lo que es Tiene siempre Su respuesta Simplemente Son temas Que tendremos que abordar Más adelante Y ahora En dos horas No me da tiempo Porque la mente Sí que va a decir Sí Pero y los niños Que vienen ya enfermos Sí Y la genética familiar Y sí Sí, sí, sí Todo eso Tiene su explicación También Y la tiene Y bien Quiero decir Que todo Puede ser contestado No está nada Dejado Al azar Bien Entonces presento Un poco Lo que es la terapia Eseña Y como intervenimos Nosotros En cuanto a eso Acompañamos a la persona A esa toma de conciencia A que vea un poco A ver cuáles son Sus emociones Repetitivas A ver un poco Cuáles son Sus inquietudes Sus miedos Y lo que ha llegado Ya a plasmarse Ya en su cuerpo físico Porque eso va a plasmarse De tal manera Que va a ser luego Según los colores Se va a ver Si la persona Ya A tocar cuerpo físico Según el color Ya De la zona Más oscura Por los colores Podemos determinar Si ya Es una enfermedad Que igual ya ha dado la cara Que igual ya no lo sabe Incluso un cáncer Por los colores Y por las formas Podemos ya ver Todo A través de una lectura De la aura Y lo estamos haciendo Con los ojos Simplemente Es decir Entrando dentro De De esa visión Etérica De De la lectura De la aura Bien Yo he venido A hablaros De Dentro de eso De lo que eran Las formas pensamiento Porque claro Si alguien tiene una pregunta Primero sobre eso Antes que aborde ya Las formas pensamiento ¿Sí? Bueno Estás hablando De la parte De ¿De? La parte donde Trabajas los órganos Y tocar los órganos De ¿De qué hijo? Sí No sé Lo que hace Le manda el bus ¿No? Sí Pero no trabaja Ahí ante El pensamiento Que ha provocado Que esa persona Deja ese problema Actualmente Claro Es lo principal Es lo principal Es decir Nuestras terapias Se componen En varias En unas Son dos horas Entonces Solo una pequeña parte La dedicamos Tópicamente Incluso Ya te digo Muchas veces Si yo hablo Con la persona Y veo Que no está preparada Pues Sería muy fácil De De intervenir Y que te tomen Y que te tomen Por una ¿Cómo diría yo? Un Dios Una santa Entonces Yo prefiero Incluso No intervenir Si la persona No está preparada Porque yo no quiero Que se lleve Digamos Si no le va a volver Es decir Entonces Es un acompañamiento A que vea Que eso Se lo ha fabricado Y no con un tema De culparla Porque todos Hemos tenido Quizás A veces La enfermedad Nos sirve Para tomar Conciencia Es como un shock Que te hace Reaccionar Entonces Nada Es malo Ni bueno Lo principal De estas terapias Sobre todo El despertar De conciencia Porque realmente La finalidad Puede ser La curación Pero si lo mejor Para ella No lo es Nosotros Nuestra Nuestra meta No es de curar Al enfermo Es la toma De conciencia Eso viene A consecuencia Pero es que Si esa persona Necesita esa experiencia Tenemos que respetarlo También Porque quizás Eso le va a llevar A cambiar su vida Cuando no tenga Otra alternativa Y yo veo Por ejemplo En mi propia vida Donde he tenido Un cáncer Y donde Eso ya Me hizo unos cambios De visión De las cosas Tuve un primer choque Pero eso no fue suficiente Tuve entonces Otro choque más Para quizás Yo que cambiara Mi visión Mi manera de pensar Mi manera de agobiarme De culparme De vivir Entonces la vida Me fue llevando Y a veces Son situaciones Muy duras Pero que no son necesarias Esas situaciones No son necesarias Simplemente A veces Nos llevamos Al borde De nosotros mismos Para poder Despertar Claro que para nosotros Es importante Primero antes de intervenir Si no sería Una intervención Digamos Digamos De yo Todopoderoso Llego Y te curo Y yo no curo nada Tú te vas a curar Yo puedo permitirte Con esa intervención Quizás De que tú A lo mejor Con esa luz Pues Te plantees algo Pero te lo tienes Que plantear Tú Si no Si eso es lo que te ha hecho enfermar Y tú continúas igual Va a volver Porque eso es lo que te ha hecho enfermar Tu manera De ver las cosas De pensar De agobiarte De no amarte Sobre todo De no amarte Ese desencuentro Con lo que somos Que esa es la finalidad Porque realmente Todos los que estamos aquí ¿Cuántas veces Nos hemos preguntado Dentro de los tumultos De nuestras vidas Nos hemos parado un poquito A ver un poco Si realmente Estamos donde queremos Somos felices Si Todos hemos sido felices Ay que bien Que contento Y tal Pero yo hablo De una felicidad Continua Yo hablo De una paz Continua De un desapego De un desapego De De aceptación No un desapego De Me da igual todo Es decir De Bueno De aceptar la vida Como viene Claro que sí Ese acompañamiento Por eso hay libros Que van a ilustrarlo Que si son necesarios Necesarios O hay encuentros Que hago Para que podamos Trabajar más ampliamente De eso Para que realmente La persona se cure En totalidad Dentro de De su mente Y eso le va a conllevar Entonces Una mejor receptibilidad De la luz Del prana Y va a limpiar Los circuitos Y eso va a conllevar Esos milagros Que a veces Nos entienden Y que los médicos mismos Dicen Como es posible Que este quiste Haya desaparecido Pero claro que eso Lo he vivido yo En mí Y en multitudes de gente Que he tenido que tratar Y yo me sorprendía Pero por qué cambiaban Por qué se curaban Porque habían cambiado ellos Ellos cambiaban Es totalmente Un cambio de conciencia Y por eso Estas terapias También son un poco limitadas Porque la gente Estamos todos acostumbrados A que los demás Nos resuelvan las cosas Que nos resuelvan la vida Vamos al médico Y le pagamos O no le pagamos Depende que médico Y entonces Él que se ocupe Yo estoy mala Y que me dé lo que sea Y que me lo quite Lo más rápido posible Y que si es una pastilla Yo cierro los ojos Y no quiero saber nada Pero Por eso dije antes Hacer una pequeña retrospección Si queréis Dentro de nuestra vida Estamos donde queremos Hacemos lo que queremos Vivimos realmente en acuerdo Con lo que sentimos O es porque detrás hay un miedo Ese planteamiento De interiorizarnos Poco gente Dentro de los tumultos Nos da tiempo de hacerlo Además es que no queremos Vamos mejor a todo lo exterior A ver lo que hace el vecino de enfrente A ver lo que me moleste Que vestido me voy a comprar este año Pero si eso no es malo Simplemente Que también hay una parte Que tenemos que ocuparnos Porque ¿Por qué tenemos que esperar Que las cosas Se nos vengan encima Para de pronto Que perdamos un ser querido O lo que sea Así dramático Para que de pronto Empecemos a plantearnos Cosas Un poco más Internas De nosotros mismos ¿Por qué? Y la vida nos va a poner Hoy en día En situaciones difíciles Porque ha llegado el momento En que el ser humano Tiene que despertar Y ver que no es solo Su cuerpo físico Y eso es un poco El mensaje De estas terapias Es un despertar De conciencia Porque si no Pondremos parches Más parches Dentro de terapias alternativas Podemos también Poner muchos parches Pero realmente Vamos a tener Un beneficio primero Pero siempre igual Que sea Tomando unas gotitas Unas florecitas Le hemos reemplazado Una cosa por otra Pero Total Es no tomar conciencia Bueno Es mejor tomar Unas gotitas A lo mejor De hierbitas A lo mejor Hacen menos daño Para otras cosas Cuando es necesario Pero vale Pero yo Sigo sin querer Ver que Estoy en un lugar O que estoy Aguantando una situación Por miedo a molestar O porque tengo Una culpabilidad Una responsabilidad Y un montón De historias Que no quiero ver Que no quiero adentrarme Entonces Esos son los trabajos personales A los cuales yo me dedico Porque he llegado a ello Por mí misma Porque yo Los he necesitado Los he necesitado Y me han ayudado Me han ayudado Y he podido despertar A todo eso Yo no he llegado A ningún sitio Porque no hay ningún sitio En que llegar Pero Si que estoy cada día Más consciente Y cuando miro atrás No me reconozco Digo Como es posible Que Y por eso también Puedo reconocer A los demás Porque me veo en ellos No soy ni más ni menos Soy igual que ellos Y también tengo que ser tolerante A veces Cuando a veces No entienden Lo que digo Digo Bueno Si yo era peor todavía Si es que no me enteraba Entonces Bien Es eso A lo que Formo gente Que ahí me están mirando Todas Espero que sepáis bien La lección Digo No saltar Encima del paciente Venga Que les encanta Sacar órgano Y limpiar Y eso de la limpieza Les encanta No Primero hay que Ver qué le pasa Charlar con ellos Acompañarles Y luego La intervención Porque Os cuento una anécdota Para que veáis un poco Cómo puede funcionar esto El terapeuta Llega El paciente Y tiene la rodilla Echa polvo Te cuento un ejemplo real Que podría contar más La rodilla echa polvo Ningún médico Nada Ya llevaba Y que no andaban Con la tecla Un montón de meses Había tenido un accidente Pero ya no tenía nada físicamente Pero nada Que nada Que nada Llega con la rodilla El dolor no se le pasa Viene No sé de dónde Viene Cojo Y yo cometo El error Que ya no cometí más Porque siempre te sirve Digo Y la pobre mujer ¿Ves? Ya La pobre mujer Digo Le voy a quitar el dolor Bien Le hago un brazo astral Pum Se levanta de la camilla Me mira como si yo fuera Dios Las conseguí Digo Dios Ya Lo que he hecho Es que me dio la pata Porque ya no se plantea más nada Entonces cuando vienen Así Que no quieren saber Nada más que eso No le interesaba nada De lo que le contaba Entonces digo No La próxima te vas con tu dolor Te la vas Quizás tú Y yo voy a meter luz aquí O allá Pero no ¿Por qué? Depende No Tampoco tengo tanta mala leche A veces lo hago Pero le digo Pero lo que quiero decir Que no se trata de ir ahí A ponerte galones De que Sí que estas terapias Hacen milagros Sí que es verdad Pero no No lo vamos a utilizar Para eso Estas De hecho no funcionarían Serían poner cataplasmas Es como yo digo Para ahora bien Pero lo vas a volver A repetir otra vez Entonces Tranquilo Vamos a ir acompañándote Vamos a ver Qué es lo que hay Con mamá Con papá Y no es que haya que volver Al pasado Dentro de tus antepasados Porque es el presente El que ahora nos interesa A nosotros Todos venimos De un pasado Inclusive De vidas pasadas Donde traemos Lo que le llamamos Karmas y tal Pero si adherimos A todo eso Pues continuamos metidos Dentro de un juego Que ya no nos viene a nada Entonces yo tampoco Digamos Lo enfoco Desde esa manera Sino aquí Y en el ahora Vamos a ver tu vida aquí Cómo la vas a gestionar Claro que todos Tenemos un mismo karma Todo eso Lo puedo explicar En mis talleres Los explico Si los más mentales Necesitan ir más allá A contarlo Pero no nos perdamos ahí Porque nos olvidamos De qué Del momento presente Y solo es del aquí Y el ahora Que tú puedes solucionarlo Dentro de la aceptación De aquí Y ahora Bien ¿Tenéis alguna pregunta más Para que pase la forma Pensamiento? Dime Pero es que yo nunca he dicho Que las enfermedades Se curan Yo he dicho Que tú te puedes curar De una enfermedad Yo no te curo Tú eres la que te curas Y si esa enfermedad Para ti El curarte tú Por la toma de conciencia Eres tú la que te vas a curar Yo digamos Te voy a acompañar Puedo ayudar Que tus circuitos de luz Que están atorados Y no hay luz Pues Sean más favorables Para que esa curación Se pueda hacer Pero Eso No va a funcionar Mucho tiempo Si Lo que te ha hecho enfermar Tú No cambias Esa mirada Dentro de la aceptación El perdón Y todo Y dejas tu mente de lado Sobre todo Porque ahí hay muchas creencias Que es de lo que voy a hablar Porque yo veo Que lo que vamos a abordar ahora Si queréis Que son las formas Pensamiento Son las que dan realmente Las respuestas A lo que vivimos A las emociones diarias De todos los días Y Si he querido plantear Un poco De que iban las terapias Primero Realmente para mí Lo más importante Y a lo cual Yo le doy Mucho más Que insisto Insisto Cuando viene la gente A los talleres A todas las conferencias Que intento de dar Y tal Es hablar de las formas Pensamiento Porque eso es lo que te va a llevar A que tú te puedas curar Quizás al principio Entenderlas Y aquí me voy a adentrar Un poquito Nada más Porque no es un Necesito dos días Por lo menos Para poderte Hacer llegar Realmente el mensaje Pero Vamos a tocarlo por encima Y todo el mundo No tiene por qué Resonar con esto Porque yo no quiero Que se vuelva una creencia Porque precisamente Lo que quiero Es quitar creencias Entonces Si adhieren a esto Como una creencia más No sirve Es decir Es abrir la mente Totalmente Es abrir la mente Entonces Sí que se podrían curar Todas las enfermedades Tú Si es que es para ti Mejor Sí Pero a lo mejor Tu alma Le va mejor así O lo ha decidido así Que también Es una creencia De tu alma Por eso el karma A mí no me vale Porque el karma Es una creencia También Entonces Tú dices Es que tengo un karma De que yo tengo que venir A reparar algo De otra vida Porque he matado Y tal Bien Si tú te lo crees Pues entonces No es que no lo hayas hecho Igual sí Igual es verdad Pero Lo que es Una creencia Es ese círculo Que nos hace volver Creyéndonos Que tenemos que reparar cosas ¿Ven? A lo mejor Ahí me adentro un poquito A otras cosas Que igual no entendéis Si no preguntarme Alguna pregunta Que queráis hacer Sobre lo que acabo de decir Pero digamos Que a nivel Digamos De De manera de funcionar Dentro de la luz Si tú Sueltas Y tus nadis Se abren La enfermedad Se cura Pero eres tú Yo me puedo empeñar En hacerlo Y tú te vas muy bien Incluso El quiste disminuye Incluso tal Pero si lo que te ha hecho enfermar Vuelves otra vez Pues volverás a recrearlo otra vez Es normal ¿Te he podido contestar? ¿Alguien tiene algo más Que preguntarme de esto? Yo sé que hay muchas preguntas Que os surgen Porque de hecho Lo he explicado así muy rápido Y tardamos días Y semanas Y meses Y años En las terapetas Para poder integrarlo Pero es un poquito Plantearlo Plantear un poco Estas terapias Que yo les llamo Que son de ciencia pura Es decir Porque sean De hace dos mil años De hecho A posteriori Hay muchas civilizaciones Después de estos dos mil años Que Los egipcios Anteriormente También utilizaban Este tipo De curaciones De esta manera Con esta visión Es saber un poco Pues cómo funciona Nuestro cuerpo energético Saber que en ese cuerpo energético Que es el soporte del vital No solo están los nadis Como os he dicho Y pasa el prana Ahí están los chakras Que son los centros Energéticos Los más importantes Porque ellos gestionan Parte de De Órganos De nuestro cuerpo Cada chakra Gestiona Unas glándulas Físicas Y unos órganos físicos Entonces Imaginaros La importancia Que tienen El bazo El bazo Para nosotros Mira que no es vital A nivel físico Sin embargo El bazo etérico Es fundamental El que recoge Todo lo que es el prana Y luego lo distribuye Para que todo esto Pueda funcionar Y que luego El físico Pueda funcionar Si ellos no funcionan Pues Pues La enfermedad viene Y eso viene A través De las emociones Es decir Se aturan Los circuitos Por las repeticiones De nuestras emociones El órgano Sí Sí Es decir Sí Sí Claro Si no Sin bazo No podríamos estar Entonces Si tú no tienes Vaso físico Hay tu contraparte De vaso etérico Que es el que hace De función Claro Nosotros El que sacamos En las operaciones Que hacemos Dentro de De estas intervenciones Son de los órganos etéricos Y las incisiones Nunca Se hacen En el cuerpo etérico Pero una operación De estas Es más Digamos Más importante Yo podría casi decir A nivel de importancia Que una física Porque esta es la que va a soportar Luego la física Para la física Están los médicos Ya físicos Los que te van a intervenir Ya si el órgano Está muy mal Y se va a sacar El físico Entonces Claro Cada uno Tiene su función Nosotros somos Digamos Los médicos Del alma Pero no No del cuerpo físico Por eso No No hay ni mejor Ni peor Si no sería Pues la combinación De los dos Que es lo que Ya muchos médicos Están haciendo Y os puedo asegurar Que es súper Súper Porque hacemos Muy buen trabajo Juntos Y espero que en un futuro Así sea Bien Pasamos entonces A esa forma de pensamiento Y tengo tanta gana De meterle mano Entonces ya me voy a poner A dibujar Mi pequeño Tipo no Mi pequeño muñequito Básico Total Pero No soy una buena dibujanta Me voy para allá Y lo dibujo Así lo voy a entender mejor Sí Ahora Bien Voy a hacer Mi muñequito Mi muñequito Básico Porque Estas terapias Tienen una cosa De fabulosa Es que son Muy simples De hecho En Madrid Las madres Que venían A verme en terapias Me contaban Que sus hijos Que tenían problemas Que eran hiperactivos Y tal Hicimos entonces Lo que se llamaba Esenio niños Me los traían los domingos Estaban encantadas Además de quitárselos De encima el domingo Y se venían Entre 8 y 10 años Les enseñaba a ver el aura Les enseñara Todo esto Estaban encantados Veían el aura Mejor que los adultos Lo entendían Todo perfectamente Me acuerdo Un niño de 7 años Y decía ¿Y el miedo? Y me decía Señorita El miedo Es del primer chakra Y luego iban Muy contentos Al coli Y le decían A la maestra Pues nosotros Sabemos Lo que son Los chakras Y les encantaba Estaban súper receptivos A esto Los niños Entonces Por eso digo Que es muy simple Si ellos lo entienden Nosotros Es cuando tenemos La mente más complicada Porque somos más complicados Los adultos Y por eso Tenemos más dificultad Voy a poner La primera capa Que normalmente Tiene 2 a 4 centímetros Alrededor del cuerpo físico Que se supone Que el cuerpo físico Es ese palito Que he dibujado Pero vosotros Con mucha imaginación Lo vais a hacer real Esto sería El cuerpo etérico Ha quedado regular Pero bueno Admitírmelo por Dios Es lo único Que me ha salido Bien El aura etérico Es una luz Que todos Ya os dije Podéis ver Es ahí donde Vamos a intervenir Siempre Y es ahí donde Vamos a ver La mayoría De las dolencias Del cuerpo físico Ya casi ya Tocando Porque cuando llega aquí Es que está muy cerca Está muy cerca Ya el problema Y es ahí también Donde están Todos esos circuitos De El prana De los chakras Todos esos circuitos Que os he dicho Es en esta primera capa Y de hecho Es muy física Porque vosotros Intentáis de palparla Y vais a ver Que hay ahí Una palpación Que se puede hacer Con la mano Los alumnos Lo pueden decir Que puede hacer Que se palpe ¿No me oís bien? Que podéis palpar Ese cuerpo Es físico Aunque no sea físico Como el cuerpo De 3D Pero sí Que es etérico Pero dentro De una consistencia Bastante Que se puede tocar Y ver Es el más fácil De ver Y de tocar Y luego tenemos Diferentes cuerpos Que emanan Diferentes auras Estas auras Nos rodean Y van alrededor De nosotros Nos protegen Y todos Emanamos auras Menos los que no son humanos Estoy bromeando Pero todo humano Tiene aura Bien Y aquí están dentro Todo lo que son los chakras El séptimo chakra Está en la cabecita El segundo Aquí están más chakras Todos los chakras Lo hago así El de la garganta Lo vamos a poner aquí Luego el tercero Sería aquí Y el segundo aquí Está súper mal dibujado Pero bueno No soy capaz De dibujar un muñeco En condiciones Entonces Estos chakras Son importantes En relación A lo que os voy a contar Tenemos ya Nuestro muñeco Con este primer aura Este aura Es el aura emocional Este aura Que es el aura emocional El que lleva los colores Por los colores Podemos determinar Qué tipo de persona es Si es una persona Alegre Es una persona Que está depresiva Entonces Todos los colores Son lindos Porque determinan La personalidad De la persona Pero sin embargo Luego Las tintadas Ya nos van a Dar las características Es decir Si son más oscuros Más claros Ya nos van a Dar más sobre la persona Véis que todo está Y luego este aura Y esta tiene un metro cincuenta Emanamos hasta un metro cincuenta Alrededor Pues se juntan Todas las auras Están mezcladas Y luego aquí tenemos Otra aura Que llega hasta dos metros Que es el aura mental Este es el famoso aura mental Que todos llevamos Bien desarrolladita Con un montón de formas Pensamiento alrededor Esa siempre es amarilla Pero hay muchos amarillos Que va a determinar Qué tipo de pensamientos Emanáis Hay muchos amarillos Véis que puedo saber Todo de vosotros Porque veo el aura Pero mis alumnos Que están aquí también Bien Y luego la última Es el aura causal El aura causal No es un aura Que para ver Digamos Un color Ni una forma Es el registro acásico De tus vidas Es decir Es tu banco de memorias De tus vidas pasadas Entonces eso se ve también Y eso es muy fácil de ver Es de hecho Muchas veces Quiero que se pongan en esta Que es la que más me interesa Aquí y ahora Y se me van Ay sí Que le veo Con un taparrabo No Pero ahora estamos aquí Antes fue Superman Pero ahora es Entonces veis un poco Como Y eso se puede ver Es decir Que no es que me lo esté inventando Ni que nos estemos inventando Todos en grupo Eso Sino que Y de hecho Las máquinas ya lo están sacando La máquina que viene Y hay más modernas Ya que sacan más Bien Entonces vamos a hablar Entonces de esa famosa Por formas de pensamiento Y a mí me gusta hablar Siempre con ejemplos Hemos dicho Que la Como Porque ¿Qué es lo que va a enfermar? Tú decías Bien Vamos a empezar Todo lo que son enfermedades Para nosotros Y esto es Ya digo Siempre yo hago una propuesta Puestamente luego No tiene que ser una creencia Es una propuesta Que hacen estas terapias Para nosotros Pues Es así Pero eso no significa Que no estemos tan bien abiertos Porque hay tanta variedad de cosas Que no nos cerramos A una cosa sola Pero Cada enfermedad Viene Por Hemos dicho Del plano emocional Por unas repeticiones De emociones Y es a través De esas formas Pensamiento Que Que va a llegar La enfermedad Entonces Le meto mano Venga Nacemos Venimos al mundo Y venimos Con una predisposición A Al abandono Nos da miedo Ya el abandono Ahí entonces Nos tenemos que referir A que hay una vida interior Ya entramos en la polémica De las creencias Por eso no me gusta Meterme mucho Por eso me voy a quedar ahí Ese niño Viene Con una predisposición Por una vida anterior La abandono Y se reencarna aquí Y ya viene Con esa predisposición Por eso No son todos iguales De la misma familia Porque venimos ya Con una finalidad Y una predisposición Pero la solución La tenemos aquí No allí Y todos venimos Con forma de pensamiento Por lo tanto Es así Entonces Cuando encarna Aquí Ya Durante Toda la gestación Ya El bebé Está escuchando Todo lo que pasa Y eso ya está demostrado Hay un libro muy lindo De Angie Bodón Que ilustra eso Que se llama Los nueve peldaños Que lleva ya muchos años Ese libro Es un bestseller En Francia En muchos países Y aquí en España También Es muy conocido Se llaman Los nueve peldaños Explica Todo Cómo el bebé Va recibiendo Cómo se va formando Qué planetas Entran Para Se nace Todo lo que él Necesita Para la experiencia Que va a hacer aquí Y es muy lindo Y hacemos también Un taller Que se llama Nacer y Renacer Que hablamos de todo eso Y no adentramos Entonces ese bebé Viene con esa predisposición Una historia Que trae Del abandono Porque ahí El ejemplo Que voy a contar Todos estamos implicados En él Es decir Que vengamos Con una u otra Venimos siempre Para Vamos a entrar Dentro de este cuerpo físico Que lleva ya Esos programas Que se llaman Forma pensamiento Entonces cuando entramos En este cuerpo Durante los siete primeros años De nuestra vida Vamos a crear Lo que es Una forma pensamiento O varias formas pensamiento Son Pequeños programas De emociones De noventa segundos Que no hemos podido gestionar Ese bebé Si insisto En que él No va a poder gestionar esto Es porque ya viene predispuesto Entonces ¿Qué pasa? Él tiene miedo Que su madre la abandone Incluso Que el aborte A lo mejor Ha podido oír Que puede ocurrir O no Pero el caso Es que ya hay Una predisposición Y cuando viene Cualquier cosa Va a activarle Ese miedo Y a lo mejor No es la intención De la madre Vamos a poner el caso Que no sea la intención De la madre A lo mejor Ha tenido pensamientos Porque era el tercero Madre mía ¿Qué voy a hacer? Pero en ningún momento Iba a hacerlo Pero si por ejemplo Estoy poniendo ejemplos Para que veáis Lo que quiero decir En ese momento Del nacer La madre Tiene una hemorragia Y no recibe El bebé El calor Para ese bebé No todos los bebés Ese concreto Ese bebé Lo va a vivir Muy mal Porque él Quiere algo Por su Por su historia Quiere calor Quiere aceptación Y él Entonces va a tener Una emoción Muy grande Que no va a poder Gestionar Esa emoción Dura 90 segundos Si en 90 segundos No la ha gestionado Porque en esos 90 segundos Muchas cosas Se ponen en marcha En su cuerpo El corazón Empieza a latir Si tiene miedo A quedarse solo A quedarse solo Pues igual Hay glándulas Que se ponen en marcha ¿No? Igual las suprarrenales Si tienen miedo A morir De quedarse solo Hay un montón Son de mecanismos Que se ponen En su cuerpo físico En marcha Por lo tanto Si no lo gestiona Su cuerpo no aguanta Su corazón explota Y se muere A los 90 segundos Si no la ha gestionado Y lo olvida Se relaja Pasa a ser Una emoción En vez de una emoción Pasa a ser un sentimiento Es decir Baja Tiene que bajar Si no explota Pero Ese dolor tan grande Que todos hemos tenido Genera una energía Y eso Tiene Esa energía Tiene un contenido Que se va a fijar Justo aquí Se va a cristalizar eso Porque no lo ha Solucionado Se va a cristalizar Y Es algo Físico ya Es una energía Muy densa Y muy física Y se va a poner Alrededor de su aura Él lo ha creado Con sus emociones Y lo ha creado Con su septo chakra Y con uno de los de abajo Entonces hay dos hilitos Sutiles Que unen Ese programa Al bebé Y eso se puede ver En el aura Y todos Llevamos forma Pensamiento Un tal doctor Que no voy a mencionar aquí Lo descubrió De alguna manera Y parece que La ciencia No le gustó mucho Él le llamaba De otra manera Y lo veía En escáner Veía puntitos En su cerebro Pero es que hay Cantidad de otras Maneras De ver La forma Pensamiento Los esenios La veían así En el aura Porque además Son programas Que arrastramos Ese programa Tiene el contenido De los 90 segundos Del dolor Que pasó ese nene Eso se llama Una forma Pensamiento Pero es que podemos Hacer más Porque Se quedan Cristalizadas Durante siete años Toda la forma Pensamiento Que no gestionamos Como en realidad Hay tres grandes categorías Que es El miedo Es una de ellas La culpabilidad Y lo que es La autoestima Claro Cada una Conlleva Un montón De cosas Un miedo Una culpabilidad De qué Y todos Las llevamos Son tres programas Que lleva el ser humano Arrastrando a cuestas Desde Todos Lo llevamos Entonces ¿Qué pasa Con esos programas? Que como tú Los has creado Es una energía densa Ellos quieren comer De lo mismo Entonces Van a atraer Acontecimientos A ti Con un ciclo Que ya está demostrado En neurociencia Un ciclo Cada uno Tenemos un ciclo Y vamos a repetir Eso Porque lo vamos a atraer A nosotros Cada X años Te va a pasar algo Nosotros Podemos determinar Por matemáticas Los ciclos De la persona En relación A un acontecimiento Que ha tenido Y le podemos Marcar su ciclo De lo que ya Es decir Le podemos ir diciendo A esta edad A esta edad A esta edad Y cada vez Coincidimos Y la persona Se puede sorprender Y va a decir Jo ¿Eres videnta? No Tengo una calculadora Escondida Y estoy haciendo Matemáticas Y simplemente Te voy a sacar Tus ciclos La tengo escondida Porque no soy buena Matemática Por eso A veces se puede Dividir por dos Pero a veces Un poco más complicado Entonces No ¿Qué va? No somos videntes Es ciencia Y neurociencia Nos dice Que es hasta los seis años Digo Jo Yo no voy a discutir Con ellos por un año Nosotros decimos A los siete Y ya que ya han dicho A los seis Digo De acuerdo Lo que tú digas Pero que lo dices tú Que eres científico Es que lo habrás comprobado Y es así Ellos dicen El mismo día El mismo minuto Y el mismo segundo Digo Jorines ¿Qué puntualidad? Los neurocientíficos Nosotros Decimos Bueno Sobre esta fecha ¿Qué te pasó? Más o menos Y entonces Vais a ver Cómo efectivamente Cada vez Ha ocurrido algo Porque cada uno Tiene nuestro ciclo Porque esto Quiere comer Eso es un programa Y ahí pues Dentro de los talleres Dentro más Entonces ¿Sabes qué pasa? Que cada vez Y ahí lo vais a entender Cada vez Que ocurre Un acontecimiento ¿Qué hace esto? Pues se pone Una capa por encima ¿Habéis visto Cuando parte un árbol? ¿Cómo hay? Pues es lo mismo Una forma Pensamiento Es un programa Y nosotros En la lectura De Laura Podemos ver Tus programas Podemos ver El núcleo El primero Metiéndose en el ojo Del huragán Como Nos podemos Y luego Cada acontecimiento Un programa Digo Una capa Un acontecimiento A ver si digo Lo que quiero ¿Ves? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Eso se pone Y eso se pone Gordo Eso lo llevamos A cuesta Y llevamos Tres o cuatro O más Eso coge Tiempo Eso energía Y tú piensas Que tú piensas Y tú no piensas Tú estás Programada a eso Porque lo atraes Y de pronto Y de pronto tú piensas Que es tu marido Cambias de marido Y con el otro igual Cambias de mujer Y con el otro igual Cambias de país Y con el otro igual Tú te vas siempre Arrastrando tus formas Pensamiento Todos los tenemos La humanidad Eso no lo sabe No nos enseñan Y ya es hora Que quizás Empecemos a despertar Porque nosotros Todos pensamos A través de nuestros programas Pensamos que somos culpables Que todo Porque esos programas Están alimentados ¿Por qué? Pues primero Por nuestros padres Que son los que Siete años al lado nuestro Están programados también De lo que es bueno Y de lo que es malo Por todo Todo el mundo exterior Tal como está diseñado Lo único que hace Es alimentar los programas Y tú lo das por hecho Que es así No te hace planteamientos Y siempre le echan la culpa ¿A qué? Al otro A la herencia A tu abuelo Porque ahora salió la moda De lo del abuelo Hay que buscarlos también Pero tú no Tú Por tarde no mirar dentro Cualquier cosa Pero que Entonces luego enfermamos Como cuando me dijo el médico Tienes un cáncer Dijo Jolines Pues me lo he buscado Porque soy yo La única que me lo he buscado Pero no para culparme Sino para ver Porque no podía hacer De otra manera Entonces igual me puedo plantear Que igual no era por ahí ¿Qué pasa? Que esto cada vez más Se hace grande Pero al mismo tiempo Que se va haciendo grande Se va arrimando a las auras Y aquí ya ¿Para qué? ¿Qué hacemos? Que se rompe Se rompen nuestras auras Hay una fuga Entonces ¿Qué hace? Que esto empieza a entrar Ya empieza a entrar Ya está aquí Ya empieza a entrar Está aquí Ya empieza a entrar Está aquí Cada vez va más cerca ¿Cerca de qué? Del cuerpo etérico Ese famoso cuerpo etérico Que es donde Nosotros intervenimos Y según la emoción Pues va a ir a un chakra Yo os dije Que las chakras Tienen su función Tanto a nivel de órganos Como a nivel De las emociones Entonces ¿Por qué Una enfermedad va a un sitio Y no a otro? Porque Va a ir Al órgano Que corresponde A ese chakra De esa emoción ¿Podéis entenderlo? Por ejemplo Si el primer chakra En la supervivencia Rige todo lo que va Con el primer chakra Va con los huesos Va con muchas cosas Entonces Con la sangre Por ejemplo También Parte de la sangre Las varices Todo eso va a ir Con el primer chakra ¿Qué quiere decir? Que si yo he enfermado De ahí Mi primer chakra No funciona bien ¿Por qué? Porque hay una emoción Dentro de La supervivencia Entonces ¿Qué pasa? ¿A qué me da miedo? A morir A cadecer De dinero A quedarme en la calle ¿Qué pasa? ¿Es real? ¿O soy yo? Por mi forma Por mi forma de pensamiento Que lo veo así Pero otro En la misma situación Que tiene otra forma De pensamiento En otro lado No lo ve de la misma manera Lo gestiona De otra manera ¿Podéis entender? Porque esto Se va arrimando Cada vez más Ha roto ya Todas las capas De Laura Entonces cuando me dicen Es que un cáncer Es que un cáncer Es de garganta Es por haber fumado mucho Bien Yo eso le llamo Los ingredientes De la paella Es decir Que si tú Fomas mucho Y además Tienes el quinto chakra Regular Por tu forma Pensamiento Pues si le echas Muchos ingredientes más Pues desde luego Pero no es solo la causa Porque otro Con 95 años Fumando dos paquetillos Al día No le pasa nada ¿Por qué? Porque no es su forma Pensamiento Porque no va ahí Igual va a otro lado Porque todos estamos servidos Porque todos Tarde o temprano A más o menos nivel Estamos alimentando Esas formas Pensamiento Y esto va a ir Cada vez más cerca Más cerca Más cerca Hasta que va tocando El cuerpo Etérico Y ahí se plasma Y por eso Hay zonas Que están totalmente Construidas Negras Cuando se ve Una zona sin negra En una lectura de Laura Aunque la persona No esté enferma No va a tardar mucho Pero si está aquí Puesta En un lugar Le podemos decir Mira No sé Por ejemplo Esa pregunta Se la hicieron En una conferencia Así a Angie Boudon Y había un hombre Que se la hizo Dice Yo señora Que tengo Un cáncer de hígado Jan se encontró Un poquito molesta Porque el hombre Tenía Una esta de cura Y claro El hígado Es la rabia Y claro Delante de un público Como decía Dice Pues no has tenido Rabia tú en tu vida Puede ser Rabia contenida No todos los que Tienen problemas De hígado Van a ser Más ¿Me entienden Lo que quiero decir? Bien Lo que quiero decir Con eso Es que Eso es lo que Tenía que exponer Más o menos De cómo funcionan Las formas Pensamiento Y las enfermedades Para la terapia Xenia Como veis Es muy simple Lo desarrollo De manera simple Pero supongo Que tenéis preguntas Hola Hola Mi nombre es María Ángel Y me voy a preguntar Por ejemplo Un niño Que no ha dado tiempo a beber No ha dado tiempo a formar Sí Por eso dije al principio Que había cosas Que no se entendían Y tu pregunta Va a ser esa Y está bien Porque siempre son Esas preguntas Las que me hacéis Y ahí entra un tema Que es un tema kármico Sí Los niños que vienen Ya sí Son Y me adentro mucho En el tema kármico En muchas conferencias O trabajo Porque Si digo que no hay que adherir Al karma Pero detrás Nosotros no conocemos Nada más que una parte De la película Hay muchas cosas Que están ocultas A nosotros Por intereses Por lo que sea El caso es que El ser humano sabe poco Hay una explicación Para lo de los niños Claro que sí Puede ser Pues depende No hay una generalizada Hay muchas Puede ser un niño Que venga Para que esos padres Tengan esa vivencia Nosotros no sabemos De dónde venimos Y lo que hemos hecho En otra vida Pero desde luego Yo lo que quiero quitarles Es la connotación De pagar una deuda De Pero El ser que se encarna Sí que la lleva Todos los que estamos aquí Encarnados Todos los seres humanos Venimos con historias De vidas anteriores Porque no las hemos creído Porque nos han siempre Educado así Y en el otro plano Igual De que somos culpables De que tenemos que hacer Las cosas dentro Del bien y del mal Entonces ese niño Tú no sabes Lo que era Lo que era Lo que ha hecho Y lo que él Necesita experimentar aquí O hacer experimentar A sus padres A mí no me gusta La palabra pacto Digamos que Por la misma ignorancia Que estamos todos aquí Encarnados Dentro de estas creencias Venimos de la misma manera Con un propósito No un pacto Un propósito Que no tiene por qué ser Digamos Así Pero sí Sí que lo hacemos así Porque de hecho Venimos Y nos metemos En los líos Que nos metemos Y hacemos A veces venimos Un grupo de almas A hacer algo Y a salvar el mundo Y has visto Que el mundo Se haya salvado Hay muchos héroes Muchas estatuas De muchos héroes El mundo sigue como es Pero nosotros Seguimos adhiriendo a él Entonces Una respuesta concreta Quizás sea para esos padres También Es más Una historia Entre ellos Porque a lo mejor En mi caso Por ejemplo Yo Cada día lo tengo más claro Yo tengo un hijo Que ya no está aquí Y hoy yo Ya lo comprendí Yo no entendí Por qué Dani vino Y a los 20 años Se marchó Y murió Yo no lo entendí En ese momento Pero hoy en día Sí Para él era necesario En relación a mí Yo he visto Lo que en mí Ha cambiado Entonces Puedo pensar Igual Ha sido un sacrificio De él Como alma Para que yo despertara Igual Ha sido que él Necesitaba curar algo A mí A mí los matices No me importan Lo que veo Son los resultados En mí Por ejemplo La que he quedado El shock Que a mí me dio Y lo que me hizo despertar Porque os voy a contar Una cosa Que no suelo además Contar mucho De mi experiencia El mismo shock De ver a mi hijo Muerto Colgado en el salón Cuando llegué Con 20 años Me hizo Que yo Me viera Ahí Fuera del cuerpo Y yo me vi ahí Llorando y chillando Y la que lo veía El observador Que era yo también La otra parte de mí Estaba muy tranquila Era como si ella supiese Que eso iba a ocurrir Y que hacía parte del pacto Como tú la has llamado Pero la que estaba ahí chillando No quería saber nada de eso Y yo lo vi físicamente Es decir Que ese desdoblamiento Me ocurrió físico Era tal el shock La otra no quería saber nada Estaba loca Y esta Que miraba a la otra La miraba con amor y con paz Y esa era yo también Cuando os digo De ser buenos observadores De vosotros mismos No necesitáis tener un impacto así Mirar en la vida cotidiana Nuestros actos A partir de ese momento Pude empezar a verme yo Dentro de mis actos De mis pensamientos De mi manera de acusar al otro Y de actuar De mis críticas A ver ¿Soy yo Que actúo O algo a través de mí? Y aprendí una cosa La aceptación No la resignación Porque la resignación Porque la resignación Me llevaba totalmente A una depresión Y a volverme loca La aceptación No es la resignación Y eso lo puedo asegurar ¿Cómo se trabaja Aceptar Pues yo no te puedo contestar Ahora en una conferencia En cinco minutos Dani murió en el 2007 Pero te puedo decir Que yo estoy En la aceptación total ¿Por qué? Porque lo respeto Porque lo quería yo Para mí No voy a respetar Que él tome esa decisión Si se ha equivocado Es una historia De su alma Yo lo único que puedo Es amar Algo que yo no quería Y me dijo Mamá Lo haré No era eso Era otra cosa De adolescentes Y me dijo Mamá Lo haré Yo Lo haré Y a ti Lo único que puedo Es quererte Y era lo más sabio Que me dijo Me tuve que cerrar la boca Y irme a acostar Porque para mí Era una locura Que se fueran De Yo que sé De cosas raras De los niños De hacer perifescias O lo que sea ¿Me entiendes? La aceptación Nosotros hacemos De nuestros hijos Como patrimonio nuestro No son nuestros Vienen a través de nosotros Y tienen su propia experiencia Lo queremos todo Encajar y comprender Y comprendemos Como una mente Súper limitada Y más programada ¿Qué entendimiento Podemos tener? No abarcamos Una marca un poquito Y queremos ya Saberlo todo Con ella Con esta mente No nos bajamos Un poco más A la aceptación Y a dejar Que también Pueda ser Otra cosa ¿Por qué? Porque nos identificamos Totalmente A esta personalidad Porque nunca Vamos a pensar Que podíamos hacer Algo más Para empezar Nuestra alma Porque ya entonces Nos metemos A cosas raras Esto es plujería O lo que sea O ya es religión O secta ¿Qué secta? ¿Qué pobre? De saber Que somos nada más Que esto Y que no hay nada más Somos mucho más Mucho más Que nuestra alma Que también está perdida Porque si no estuviera perdida Ella No hubiera un karma Entonces ¿A dónde? ¿Quién somos? Esa es la gran pregunta El ser humano Se ha desconectado Y hoy día Está enfermando Pero no No tiene tiempo Hay un reloj Que marca el tiempo Es que tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Es que no hay tiempo Pero luego Cuando llega Ay Me duele No tenemos tiempo De pararnos un poco A ir a pasear Por un bosque Por un paseo Por la vegetación Mirar los árboles Y entrar un poco Dentro de nosotros No tenemos tiempo Hay cosas muy importantes No seríamos nosotros Lo más importante Y luego nos quejamos Es una pregunta Que yo me hice Porque yo siempre Estaba ocupada Nunca tenía tiempo Nunca De hecho No sabía estar Tranquila No sabía Mira Cuando tuve el cáncer Me dio Y yo le bajas cuatro meses Y le bajas cuatro meses ¿Qué va a hacer yo cuatro meses? Me dijo una amiga ¿Vos pinta? Digo ¿Qué le he hecho pinta? Si yo no sé pintar Mira ¿Cómo pinto? Compre un caballete Me hacía El cortilio Y tiene dos montos De pintura Y dice ¿Qué más hay lo que hace? Y yo digo Sí, me voy a poner a pintar Y lo bajas para la boca A la una de la mañana Yo voy a ir pintando ¿Pero por qué? Digo Es que Tengo que terminarlo Pero si ya he hecho dos Sí, pero tengo que terminarlo Hice treinta cuadros En cuatro meses Una reimpatividad de cuadros Regando cuadros por tu sitio Tenía que terminar los cuadros No podía parar No sabía parar No sabemos parar Pues quizás todo eso lo he aprendido ahora Quizás él vino a hacerme ese regalo Pasó por mi vida veinte años Fue era un regalo Quizás por eso No lo sé Yo siempre lo planteo Pero lo que sé Es que mi vida cambió Dentro de recogerme Y que ya no había nada que perder De pronto me dije ¿Pero qué tengo que perder? Si es que no tengo nada Empecé a hacer cosas Mi mente empezó a dejarme Y entonces podía encontrar momentos de paz Donde la mente se callaba Digo Me voy a volver sin mí Digo No pienso No sé ¿Qué me pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo pensar Y no estamos acostumbrados Todo eso Ha sido un camino Claro que sí Pero tuve que pasar Primero por el enfado ¿Por qué le pasa a mí? Pero eso es un castigo Pero esto no es posible Pero esto es injusto Pero pobrecito Pero cuánto ego había en mí Manipulación Y bueno Y la culpabilidad Esa ya la había Trabajado Parece ser Porque me gusta mucho Trabajar la forma de pensamiento Luego Y yo La forma de pensamiento Y culpabilidad Ya había trabajado No había hecho nada No me había enterado de nada Porque lo primero Que me sentí Es súper culpable ¿Por qué no me di cuenta? Eso fue lo primero Yo lo hubiera salvado Porque si yo ese día No hubiera ido Al trabajo Pues hubiera impedido eso Y algo me dijo Y dijo ¿Qué ego tienes? ¿Tú tienes El don de vivir y muerte Sobre los demás? ¿Tú puedes salvar? Y me di cuenta Que efectivamente A mí me lloró en mí Querer salvar Otra alma Que decide algo O querer que fuese De otra manera Porque a mí me venga mejor Porque a mí me venga mejor Porque claro Que estaba muy orgullosa Que guapo Que a mi hijo Que además visto Y además inteligente Y además de todo Ojo Una madre se pone así de ancha Entonces claro Es por mí No por él Y es así con todo Es respetar el otro Eso no quiere decir Que nada de la basura Estar Y amarlo Pero no amarlo Con el perfect chakra Para mí Mío Con las emociones Porque el amor No es una emoción Aprende también eso Nosotros amamos Nuestros maridos Nuestras mujeres Pero cuando se va con la tele No lo amamos Cuando lo hacen Una putura Ya no lo amamos ¿Qué pasa? Es un amor de interés Amor incondicional ¿Quién ama incondicionalmente? Hombre, es que como ¿Cómo que cosa se dice así? Si se va con otra ¿Cómo lo voy a amar? ¿Por qué? ¿Está mejor? Si la amas de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se vaya? Si, pero es que Tienes unas cosas Por lo tanto No me digas que la ama Que estoy cómoda Que me gusta Que lo paso bien Pero Utiliza Pero no amor El amor incondicional Es aquí arriba No es aquí abajo Y se ve que eso Lo tuve que aprender Con Dani Porque yo lo quería De aquí abajo Luego aprendí A quererlo De aquí arriba Y eso tuve que pasar Por aceptación Sé que es muy duro Lo que me vas a decir Y cuando se vive Para la personalidad Sí Pero tú no eres La personalidad Ni este juego Y para vivir bien Este juego en paz Hay que darse Cuenta De que estamos jugando Que estamos jugando Y que puede ser agradable Si tú manejas En la situación Si tú manejas Tu mente Si tú sabes Cómo funciona Pero no saber De aquí Porque adquirir Muchos conocimientos A veces No se Nos ha torado Todavía más Porque quien quiere saber Es siempre la mente Entonces bueno Me he expuesto un poco Pero estamos muy por encima Porque hay muchas explicaciones Para cada cosa Hay muchas cosas Que se podrían decir Durante horas Y días Y días Y no cansarse Y también Cada caso es especial Pero es un poco Por encima ¿Alguna pregunta? ¿Qué es un pincel de luz Que utiliza Para la operación? Pues un pincel de luz Con los tres deditos ¿Han visto que marato? El sonido Un sonido Que emitimos Que es vibratorio Aceites esenciales También Pero también En diluciones Y si no queremos Utilizar Aceites esenciales Que María de Magdala Que era la esposa de Jesús Le encantaba Los aguantos Y preparaba cositas Sabéis que la hierba Tiene Es el néctar De la planta Es el alma De la planta La que utilizamos En diluciones Para preparar Los chakras Para eso Porque nunca vamos a intervenir En un chakra Ni abrirlo Ni cerrarlo Está En el momento Que tiene que estar Y como tiene que estar Hay mucho respeto Para la intervención Y está Rodando Aunque esté De una manera No correcta Pero en el estado De conciencia Que esa persona Necesita Entonces no le podemos Intervenir ahí La ayuda de las plantas Digamos Túpicamente Con diluciones Y huertos De esa De esa época También lo utilizamos Los barros Y cosas de esas A ciertos órganos Eso es lo que utilizamos Todo baratito ¿Qué hermano la usáis? No, los cristales No los utilizamos En terapia de seña Pero Los cristales Se pueden utilizar Para otras terapias Y yo Me gusta mucho Y los utilizamos Para otras cosas Pero dentro de la piscina No se utilizan los cristales No, lo utilizamos Eso Lo que te digo El canto Lo que es El sonido de seño Lo que son Los acertes esenciales Y nuestro pincel Del uso de todo El terapeuta de seño Al igual que Los Que seños de la época Llevaban una bolsita Colgadita Con piel de Eso Que llevaban Y con Simplemente eso Utilizamos el agua solar También El agua del sol O la energía solar Dime A un lado De la forma De pensamiento De miedo De paulidad Y autoestima Que se hace Una cristalización ¿No? Sí Si tú estás en una ventura De la hora Y estás pensando En cosas bellas Yo puedo repasar Tus pensamientos De luz Porque esto es pensar La forma Pensamiento No son las formas De pensar Tú piensas Y esa energía Que piensas Tiene una forma Si piensas Una cosa fea Como lo dijo El animado Se va a ver Esa forma Pero va a seguir Su camino Estos son Programas Que están atados A tu chakras Con hilos Sutiles Que están cogidos Realmente A nuestro programa A esta Al hipotalamus Y a la glándula pituitaria Y al programa Del hipotalamus Eso está pillado ahí Por eso La glándula pituitaria Para nosotros No es lo mismo Que se dice Es más bien Donde están los programas Para mí Es un injecto Es decir Es un programa De manipulación Dentro de nuestro cerebro Con estos Programas Pero bueno Eso ya es Explicaciones Para la mente Lo que tienes Que quedarte Es con la esencia Es decir Que bueno Que quizás No hares tú Lo que piensas Igual son conformados Que te tienes Igual que ser observador ¿Es mío eso? ¿Por qué he dicho eso? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué quiero quedar bien? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me da vergüenza? Yo he perdido la vergüenza Ya hace tiempo Me da de Que no se entiende Siempre detrás De muchos actos nuestros Hay algo Que no se hace Hacer eso Mucha vez La gente me dice Mira que yo soy Novergonzosa O que yo soy Química Pero tú no eres Novergonzosa Tú actúas A través de ese programa Tú eres luz Luz que se ha encarnado En un cuerpo físico Pero necesitaba Un vehículo intermedio Y en el alma Bien, no sé ¿Queréis casitas? Yo puedo hablar Hasta las 12 de la noche Si queréis A ver algo más Si todavía está programada ¿Cómo puede ser programada? ¿No puede ser la cadena? ¿Qué es el tema? Sí, ese es el trabajo que hacemos Primero tomar conciencia Primero tomar conciencia Hacemos unos trabajitos De dos días O de cinco días Donde Lo que más me cuesta Es que veáis Que lo estáis Más allá de la mente Y porque ahora lo he puesto Y todo es principal Si tú lo has dicho No tenemos programa Bien, tú me dices ¿Qué programa tengo? En una licuera en la hora Y mira, lo sé Y ahora cojo a colegía Y lo quito El tomar conciencia Tienes que ir a ver En tu acto De todos los días Y es lo que te enseñamos Para que cuando tú estés En tu actuación Que realmente no actúas Siempre reaccionas No actuamos Reaccionamos constantemente Nos demos cuenta Eso es como Dejas de alimentarnos Tomando conciencia Despertando del juego Eso no hay un ¿Cómo se hace? La pregunta de ¿Cómo se hace? Se dice con la mente El ¿Cómo se hace? Es mental Sería esa Autoobservación De ti Primero creo que Hay que posicionarse Arriba Mirar hacia abajo Hacia el juego Hacia ti Que estás aquí Abajo Tú no eres esa El observador Ese es el primer paso Ser el observador De tu vida Entonces Pasas a caer Y para Cierta Tima otra vez ¿Qué pesas soy? Y eso ya se lo he dicho Dos o tres veces Y otra vez me pone de los nervios Y otra vez salto Pero yo tato Tengo una cuenta Entonces Y luego entra más dentro Y empieza a preguntar Vamos a ver ¿Por qué He puesto así? ¿Qué más molesta? Porque el otro es tu espejo Te está enseñando aquí Y no lo sabe además Y no lo sabe ¿Cómo voy a ser yo el otro? Porque somos todos unos Jóvenes Para la mente no Eso ya hay muy lejos Esto ya me está cansando ¿Por qué? Porque cada vez que tocamos a él Eso se cansa Y me ha salido a las mentes Que de pronto se me dispersan Porque la mente Quiere existir Ella no tiene cabida En otro lugar Entonces ¿Cómo queremos ir hacia un lado Si seguimos Yendo hacia el otro? Querer queremos mucho Pero luego seguimos corriendo Cuando tenemos que profundizar Un poquito más ¿Cómo? Pues no, no No O eliges el camino de la luz Que es tu camino de vuelta a casa Y eso conlleva Pues Estarte cuenta Del juego Y no creáis Que te abandonan mucho Todo Es que hoy en día Con todo lo que Que se mueve Fuera En el buen sentido Porque es el buen sentido Podemos despertar El ser humano Tiene la posibilidad Ahora De despertar De darse cuenta De este juego Y no para Dejar De ir al banco Para pagar Tu factura De la luz Sino Para saber Que es un juego Y la puedas pagar Sin que te odies Y al no odiarte Es más eficiente Al no estar Arrastrando una forma Pensamiento Que a veces Pesa más Quita energía Quita tiempo Porque si está pendiente De todo lo que fue Y con los miedo Porque está en el presente Entonces Si estás aquí En el ahora Pues es mucho más eficiente Y de pronto Te sale tu mejor Entonces ¿Por qué le has Apagado la luz? Y te sobra Para ir al cine Para ir a instalar Un poco tu mente No se trata de no vivir Pero se trata de no apegarse A esto Que mañana puedes soltar igual Que ya es a tu perro Tu gato Tu hijo No tienes nada Nada te pertenece Esto es un juego ¿Veis que le da mucho Decir a tomar pensamiento? Sobre todo conmigo ¿Alguien quiere decir algo más? Lo veo muy cañado ¿Veis? ¿Veis mis alumnos Que estáis por ahí? ¡Qué buenos son! No me interrumpen Digo lo que quiero Tanto callado ¿Y vosotros? ¿No me dejáis? Ahí estamos Cajado Ahí estamos Formando la piña Dime ¿Puedo explicar un poquito Los cursos prácticos que hagan O los sabios O si están en cuenta de día O cómo trabajamos ¿Cómo trabajamos? Bueno, hay que las personas Hay unos cuantos por aquí Que ya se ocupan Digamos De atender Pues si hay enfermedades O Patologías psíquicas O Hacer Digamos Un encuentro con las personas Y Y Sí Hay encuentros Hay Encuentros Hay un encuentro de dos días Que Nos adentramos En la forma pensamiento más Es decir Que Explicamos más Lo he planteado Pero ahora vamos a ir A trabajar Eso que tú me preguntabas Personalmente A ver Cómo se hace O Cómo no se hace Vamos a adentrarnos En tu vida Para que la veas Para la veas Ahí durante dos días Si queremos A profundizar más Y ahí realmente Trabajar No Trabajar Trabajar Deshacer mucho Esquemas Ir más Al fondo de todo Y ver un poco también Las manifestaciones Ahora Que tu cuerpo de luz Te está llamando Y eso también Tiene un efecto En tu cuerpo físico Que no son patologías Hombre No quiere decir Que ya no hay patologías Pero que tu cuerpo de luz Al meterse aquí Sobre el cuerpo este Esto es un cuerpo vital Y lo que viene de fuera Es vibrar Al meterse Y superponerse No me veas Quema todo lo que no es Y saca para afuera Todo lo que es Todo lo que no es Mejor dicho Saca para afuera Todo lo que Tiene que salir Por eso hay Tantas enfermedades Hoy en día Porque la luz Está presionado Aquí bastante Al ser humano Lo que despierte Pero esto De esas manifestaciones Pues las hacemos En cinco días Tenemos más tiempo De verlo todo De vuelta Y luego Pues si la persona Ya se Le flipa esto Le encanta Y quiere Porque te la verdad Ayudar a los demás Por esa afán Que primero le quito De querer ayudar A los demás Que lo hago por otro día Que no me haya esta ayuda Entonces puede formarse Y las formaciones Las hago en Barcelona Las hago en Madrid Y mira por donde Vivo aquí Y también hago grupitos pequeñitos Aquí En Benalmádena Y bueno Pues hago aquí Y ahora voy a empezar una formación Aquí en Benalmádena En Benalmádena Y yo vivo Cojo grupos más pequeñitos Y bueno Pues eso Pues hacemos Cuatro días De golpe Tres veces al año Nos encontramos Digamos Cuatro días Tres veces al año Y ahí ya si Que os enseño Cómo funcionan Las nazis Cómo funcionan Todo Qué órgano Rige cada uno Y cómo se opera Cómo hay que acompañar A la persona Ver si viene Un tema cármico Que todo viene Un tema cármico Pero sin meternos Dentro de De esa historia Sino simplemente Ver qué es lo que ha traído Como creencias Para poder Ayudarle aquí Durante dos años Serían seis encuentros De cuatro días Es la formación completa Pero primero Hay que trabajar Sobre uno mismo Que hay cinco días Ahí que hay que Que hacer ese trabajo De interior Y así sale uno Si va a ayudar A alguien Desde donde la ayuda Desde una huida O desde un ego Desde donde Primero has hecho el trabajo Y ya tú ves el otro Como parte de ti misma Más bien Una formación Yo diría Es un receptar De conciencia Que te puede llevar O no luego A esa ayuda O a ese acompañamiento ¿Y contestar tu pregunta? Bien Es que yo a mí Cuando me pregunto Sobre otras terapias Me posiciono En una postura La creencia Es decir Otra vez Te hacen trabajar la mente Y yo lo que quiero Es que se me queden tontos Que dejen la mente tranquila Y que trabajen con el corazón Entonces Por eso yo Pero eso no quiere decir Que para empezar A lo mejor Una persona Necesite decirse Todo el día Que guapa Yo qué sé O que le va a ir bien En la vida Por eso digo Que cada uno Va a elegir Dónde vibra Y ahí me posiciona más El tener que criticar Algo que no quiero criticar Si a mí va bien Lo mismo que Si se quiere tirar De un teraprín Si le viene bien A mí Es igual Es decir Cada uno va a vibrar Esa terapia Vibra poca gente Porque tiene que entrar dentro Entonces Salen corriendo Pero los que quedan Se quedan hasta el final Porque lo tienen claro Dime Sí, claro Sí Pero lo que está entrando ahora Es todas las partículas Del Sol Que son partículas De luz reales Que son las partículas Adamantinas Entonces Si hasta ahora Hemos respirado La chispa de vida Con trana El trana Es luz Pero la partícula Adamantina Es seis veces más luz Es tu cuerpo de luz Entonces tu cuerpo Hace dos veces mil años Jesús vino y dijo Vosotros Él venía a preparar Su cuerpo De carbono Para que dentro De dos veces mil años Estuviéramos preparados A este cambio de conciencia Ha llegado Ha llegado el momento Han pasado dos mil años Y estamos en un cambio Total De la Tierra Estamos viviendo Un cambio total Todo lo que estamos viendo Va a desaparecer En un tiempo Que le corresponda Y vamos a vivir Un nuevo Una nueva Un nuevo despertar Pero habrá que seguir La vibración De ese cambio Entonces Cristo Las partículas Crísticas Es la luz Y decía Yo llegaré Como un ladrón Por la noche Por detrás ¿Dónde lleva? Por la dorsal cinco La D cinco Es el chakra del corazón Entra por detrás Que quiere decir En cualquier momento Tenir tu templo limpio Que quería decir Quítate todas Lo que no eres Limpia tus nadis Tu cuerpo vital Porque yo llego Con la luz Y voy a quemar Lo que no es Con luz Entonces Te va a quitar Vivo Que estás poniendo Mejor que te limpito Que pueda vibrar Animo todo lo que yo Lo que quiere decir Eso No sé si captáis Está un poco dicho A mi manera Claro que sí Que salen ahora Las hermanas Enfermedades He visto que hay Nuevamente enfermedades ¿No? Yo tengo un retomadito ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo incluye la alimentación En la formación de alimentos? Como los ingredientes De la paella Quiere decir Que si tú crees Que por comer Vegetales Vas a abrir tu conciencia Como que no Come carne Eso No Quiere decir Tu cuerpo Cuando vibra Más A nivel vibratorio Más alto Va a pedirte Ya esa alimentación Más sana Pero si lo haces Por una creencia No sirve de nada Es decir Si tú sigues Odiando Sigues Viendo de diferente Sigues Machacando al otro Sigues En esos pensamientos Envenenas Todo lo que comas Ya sea Más Ecológico Y lo mejor Es como tú No es tanto Lo que entra Sino lo que sale Ahora sí que es bien Verdad A un momento dado Muchas cosas Vas a dejar De querer comerlas Pero de manera natural Hasta que incluso Dejas de comer Porque ya no lo va a necesitar Ya hay gente Que ya no necesita comer Pero no es algo Que lo hace Ay venga Vamos a hacer ayuno Ahora vamos a dejar de comer Vamos a alimentarnos del sol Y pillan una anemia Pero vamos a ver Si lo hace desde una creencia No Y también os digo Por lógica Comerse toda la tía Un filete de McDonald's Con papas fritas Y todo Pues tampoco Tiene que ser Muy buen A nivel energético Pero Tiene que lo llevado bien Es decir Que eso no es Si por el otro lado Emana luz Pues puede comer Lo que sea Lo va a convertir en luz Que no sea una creencia Que ya por sí solo El cuerpo Te va a ir pidiendo Alimentos vivos Alimentos sanos Y cuando comas Lo que no es Te lo va a decir Vamos Con unos dolores de tripa Impresionante Pero hay que ser lógico también Y no otra vez Hacer una creencia Hacer una escuela de todo Y os voy a contar un chiste Que lo cuento siempre Me encanta Mis alumnos lo conocen De memoria Podéis contarlo a ver Hay un personaje que admiro Un gran maestro No sé si conocéis Ahí soy de obra De Chris Namor Algunos ¿No? Bien Pues él contó ese chiste Que era poco chistoso Era un ser Él decía que un ser humano Se paseaba por la playa Con el demonio Y era en esta época Donde ya se está viendo Toda la verdad Está saliendo a la luz Y le dice Él se donaba al demonio Oye Ahora Que está saliendo todo Estás bien jodido ¿Eh? Y este demonio le dice O este satán le dice Frotándose la mano No me preocupa Lo más mínimo Porque Dice Pero es que van a saber la verdad Dice Pero cuando la sepan La van a organizar Y estaban sirviéndome otra vez Hagan una escuela Con un maestro Y otra vez lo mismo Y de ahí venimos De escuelas De maestros Y el tiempo de las escuelas Y de los maestros terminó Está obsoleto Es como todo igual Hay que despertar Y es contaminante El despertar No solo se Contamina los virus La luz también Ella Es más sutil Es más ligera Y si tú despiertas Nada más tu luz Puede alumbrar A los demás Entonces Ser Antorchas De luz Para los tiempos De viveros Por vuestro despertar De conciencia Eso es lo que se pide Y gracias a todos Gracias Te la gracias por haber venido aquí a mi filola, acompañando y a compartir con nosotros estos conocimientos y todos los sabiduris. Como quien ha dicho, los conocimientos tienen, de cuentas, aquí en los libros. Y por cierto, se te ha tirado, bueno, aquí tienen gran parte de la enseñanza de ese niño, ¿vale? De algo, ¿hasta hoy? Tenemos proyectos en Madrid, pero hay que las cuentas aquí, que hay una tal Camila de Marbella, que no ha venido. No te escondas, Camila. Quería hacerlo aquí, porque en Madrid sí que hay una chica que se quedó con ese proyecto, que yo no pude, porque yo no voy a hacerlo todo. Pero Camila quiere hacerlo. Habría que hacerlo aquí, por esa zona. Yo no te estoy diciendo, te estoy diciendo a Camila, que no ha venido. Es una terapeuta de Marbella. Y bueno, sí, hay un proyecto. Es que es un proyecto muy lindo, yo no lo puedo hacer todo. Entonces, yo insisto a mis alumnos que ya han terminado, que lo hagan, que lo hagan, porque los niños son muy receptivos. Y me encantó el proyecto que hice ahí en Madrid. Los padres estaban encantados, y quizás serían niños de medio. No, estaban encantados porque me traían hasta hiperactivos. Hacían meditaciones y quedaban dormiditos. Bueno, era lindo, y tuve esos niños de cinco años, no, de cinco años, a partir de los ocho hasta los doce, y luego también hay un proyecto de adolescentes, que se lo tuve yo también, porque yo con mi hijo era adolescente, un tiempo trabajando con adolescentes, con problemas psicológicos también, de depresiones y cosas de esas, porque los chavales en esas edades, pues, tienen problemas. Claro que sí, se trata de que esta zona también se espanide, no solo en Madrid y en Barcelona. Es un privilegio para mí venir aquí, gracias a él, porque estoy trabajando, pero fuera, y aquí voy, y aquí nadie me conoce. Y vienen a verme a Paterapias, o sea, de Suiza y de todo. Y aquí, pues, no me conocen esto, no me conocen, no, no conocen esto. No tengo por qué no hacerme a mí, porque ya hay más gente que yo. Yo no quiero todo a mí, yo lo que quiero es, ya, mirar mis plantas, mis perros, mis árboles. ¿Por qué se ahorrarían a uno de los ciclos, entonces, que trabajan los niños? Es que, no he dicho algo, es que los nuevos niños desde el 2009, desde septiembre del 2009, son niños que la mayoría, la mayoría, ya no son reencarnaciones. Son seres o que vienen a experimentar la materia porque ya se ha terminado, o también vienen a elevar el nivel dedicatorio del planeta. Había visto que las niñas de hoy ya, yo digo, casi nacen ya con los ojos abiertos enseguida. A ver, son de una expresión muy diferente. Desde septiembre del 2009, no quiero decir todo, no me gusta ser pasante. Empezaron ya, y hoy en día son seres, que no quiero decir que no hay todavía algunas almas que tengan todavía que terminar algo, pero ahí me han conocido, ¿eh? Entonces, ellos lo tienen más claro que nosotros, ¿sabes? Cuando todo lo que sucede lo van a gestionar de una manera... Lo llevan ya dentro. Y por eso entienden todo esto, muy fácil, ¿eh? Lo entienden. Ellos mismos ya ven que los animales no se comen, que todas esas cosas, claro. Lo llevan ya. Una buena presenta para terminar, porque es verdad que los niños vienen diferentes, de una manera mía. Además, la canción que nos ha cantado ahora es un tema dedicado a su hija, muy profundo, muy sentido, muy del alma, como ya suele ser. Gracias por compartir lo de tu hijo, porque es algo tan, tan, tan personal. Y a esta señora, a esta chica, por compartir su historia también. Porque estamos en un foro abierto, hay cámaras, y se agradece ese acto de valentía que tenemos que tener día a día y dejar los miedos. Eso no es lo que nos impide vivir. Vale, muchas gracias a todos por venir y vamos a disfrutar de esta bonita disponibilidad. Gracias. Pues con más conciencia, hoy, después de las palabras de Elisa, pues creo que me he sentido de una forma diferente y con más profundidad. Desde que tú llegaste, mi vida cambió las ganas de regalarte cariño y amor. Para que te hagas fuerte, completa, ya ves, la vida te la dedico por siempre. Cada paso que va estando dentro de mí, lo noto como bosquillas que vienen de ti. La gran maravilla que quiso venir, al mundo que te tenemos para ser feliz. No siento así, tú quisieras caminarte por aquí. La andana que para ti sale del corazón. Haríamos juntas de esta canción, a mi libro luego de nuestro camino. Desde que tú llegaste, mi vida cambió las ganas de regalarte cariño y amor. Para que te haga fuerte, completa, ya ves, la vida te la dedico por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!